Hoy quiero explicaros cómo crear un personaje casi invencible en Dark Souls al comienzo del juego. Os diré cómo hacer un guerrero con alta vida, armadura pesada, que se mueva ágilmente y haga mucho daño. Si es que esta build lo tiene todo. Espero que disfrutes con este vídeo. ¡Vamos allá! Bien amigos, la clase que os recomiendo para usar esta build de guerrero inmortal es la del bandido, ya que tiene unas estadísticas que van a venir muy bien para usar el arma que os explicaré más adelante. Luego lo que tenemos que coger es la llave maestra, que es el objeto más útil que podemos coger de inicio, ya que nos va a permitir abrir puertas que si no estarían cerradas. Nada más llegar al santuario de lago de fuego, vamos a subir la fuerza hasta 16 y la destreza a 10, ya que de esta forma podremos usar la chuaihander. Por cierto, no os olvidéis de coger esas humanidades porque son vitales para hacer los trucos de esta build y también las bombas, ya que vienen bastante bien. Entonces vamos a coger este ultra espadón, que es la chuaihander y que es un arma súper útil que hace mucho daño a los enemigos y que a dos manos se puede usar con 16 de fuerza y 10 de destreza. Este arma está localizada aquí, se puede conseguir nada más comenzar el juego en el cementerio y lo más fácil es que nos maten, pero bueno, esto no tiene mayor importancia. Ya tenemos nuestro arma para pasarnos el juego y nos vamos a dirigir a lo más profundo de las catacumbas para obtener 20.000 almas súper rápido. Esto que vais a ver ahora es lo más difícil de toda la build. Si sabéis hacer esto, vais a poder hacer la build tranquilamente, pero bueno, con práctica pues conseguiréis hacerlo y mi consejo es que cuando lleguéis aquí os salgáis del juego, a mí me costó un poquito y por eso me llevo un golpe, porque de esta forma los enemigos se reinician y ya no tendremos que luchar más que contra el nigromante y como nuestro arma atonta a este enemigo, pues es súper fácil derrotarle. Simplemente recuperamos esta mina y le golpeamos. En cambio, si no hubiéramos hecho esto, pues nos tendríamos que enfrentar con los esqueletos de la zona. Perfecto amigos, pues ahora tenemos que continuar por nuestro camino. Es muy importante que os volváis humano en la hoguera, porque vamos a necesitar invocar a un NPC que nos va a ayudar muchísimo. Cogemos este atajo y nos ocupamos de ese esqueleto que nos tocará las narices, invocamos al paladín Leroy. Esto va bastante rápido, pero es que lo he explicado en muchísimos tutoriales y quiero que vaya rápido y bajamos por aquí poco a poco. Hay que tener mucho cuidado porque abajo hay unas ruedas esqueleto que son los enemigos más tocapelotas o de los más tocapelotas de todo el Dark Souls. Salimos corriendo cuando veamos que no hay ruedas esqueleto o que el paladín Leroy está matándolas y esperamos a nuestro amigo, este poderoso clérigo, ya que de dos o tres golpes va a matar al boss. Entonces nos tiramos aquí, hay que tener un pelín de cuidado porque como somos un nivel muy bajo, pues el molinete nos puede matar. Así que no escatimeis en curas, dejad que el paladín Leroy haga su trabajo y mate a este enemigo mientras vosotros matáis a las copias y esquiváis las bolas de fuego y será pan comido. Y ahora nuestro objetivo va a ser coger un escudo muy bueno y el emblema de artorias que nos va a permitir acceder a una zona que en principio sería para niveles más altos de personaje, pero que gracias a nuestras 20.000 almas pues vamos a poder llegar a esa zona. Muy bien, pues cogemos las almas que veamos por el camino, ya que quieras que no, luego las vamos a consumir y nos van a dar esas 5.000 almas que nos faltan para llegar a 20.000 y fijaros en las que voy cogiendo ya que hay unas cuantas almas bastante interesantes. Aquí tened cuidado de no coger los dos objetos que tiene el dragón porque se despertaría y nos fastidiaría, tened en cuenta que tenemos 16.000 almas ahorradas y que no queremos perder y que estos dragones se esquivan fácilmente yendo a su derecha. Si os matan pues tendrías que volver al sitio con mucho cuidado que nos vuelvan a matar porque si no se chafaría la rara. Por cierto, si os fijáis llevo la máscara del niño que me ha dado el nigromante y también hemos conseguido el poder de avivar las hogueras aún más al derrotar a molineta. Aquí cogemos el escudo que os quería comentar, que es el escudo emblema de hierba que a la espalda nos regenera la estamina. Esto va a ser muy útil porque vamos a usar la soyhander a dos manos y el otro escudo en la espalda y de esta forma tendremos un objeto que nos va a venir súper bien para tener estamina, ya que las armas muy pesadas consumen mucha estamina. También si nos hubiera tocado la alabarda del caballero negro al derrotar a ese enemigo, pues podríamos usarla con esta build y sería una build fantástica, pero recuerdo que la probabilidad de que nos toque esa alabarda es aproximadamente del 20%, así que solamente nos toca una de cada cinco veces. Nos dirigimos aquí a esta hoguera perfecto, consumimos las almas que hemos ido cogiendo por el camino hasta llegar a 20.000 y compramos el emblema de artorias, que es una llave que nos va a permitir acceder a lo más profundo del bosque tenebroso. ¿Y por qué queremos acceder a esta zona? Aquí compramos el emblema, no os preocupéis, que estas 20.000 almas que nos gastamos aquí de golpe las vamos a recuperar de manera súper sencilla y ahora fijaros que a partir de ahora voy a empezar a subir vitalidad y aguante, nada más, sobre todo al principio aguante hasta 25 puntos y luego vitalidad. Van a ser las únicas estadísticas que vamos a subir con esta build que va a ser súper poderosa, vamos a ser un tanque que va a soportar casi todos los golpes, y lo bueno es que también vamos a hacer mucho daño. Perfecto amigos, pues por qué queremos acceder a esta zona y nos hemos gastado tanto como 20.000 almas, porque en esta zona se farmean almas de manera súper sencilla. Pero no sólo eso, ya que en este bosque hay un tesoro súper valioso que es la armadura pesada que más nos va a proteger en el juego hasta que lleguemos a Norlondo. Lo que ocurre es que es un objeto pues que necesitamos mucho nivel o una build muy específica como ésta para usarla, porque tiene altas protecciones, pero salvo que tengamos muchísimo aguante, pues seríamos muy torpes. Pero lo bueno es que con esta build vamos a poder ser unos auténticos titanes y usar esta armadura de manera completa. ¿Y por qué es tan buena esta zona para farmear almas? Pues porque los enemigos nos dan muchísimas almas, es fácil derrotarlos usando este truco o como veréis más adelante simplemente golpeándoles con nuestra arma y también porque si nos matan será muy fácil recuperar las almas perdidas. ¡Perfecto amigos! Pues cuando hayamos farmeado unas 10.000 almas volvemos donde está el herrero André y mejoramos nuestra arma a más 5. De esta manera tendremos un arma que hará muchísimo daño para estas zonas del juego y que nos vendrá genial para hacer las cosas que tenemos que hacer a continuación. Ahora hemos de derrotar a Javier la roca, un caballero armado con armadura pesada y con un diente de dragón. Él nos matará de un golpe, pero no es complicado pillarle la espada y si tenemos el arma a más 5, pues lo derrotaremos relativamente fácil y por tanto es muy importante que lleguemos con el arma más 5, porque si no el combate se hace demasiado largo y nos podemos poner nerviosos. Este enemigo tiene un objeto que es vital, que es el anillo de Javier, que aumenta un 50% la capacidad de carga y por tanto nos va a permitir usar esta armadura tan pesada que hemos conseguido. Ya tenemos un personaje con una armadura decente y un arma muy buena y podemos volver a seguir farmeando en el bosque hasta que tengamos unos 20 puntos de vitalidad y 25 de aguante. Pero bueno, podéis farmear lo que os dé la gana. La diferencia es que ahora lo vamos a hacer a espadazo limpio, ya que nuestro arma nos permite matar a los enemigos de manera súper fácil y esto es más sencillo que hacer el truco de que esto se caigan al vacío por el acantilado. Otro anillo que nos va a venir genial para nuestra build es el anillo de favor y protección que tiene este caballero dorado y que nos va a aumentar la vida, la estamina y la carga máxima. Va a ser súper sencillo derrotarlo con nuestra build y una vez que tengamos estos dos anillos ya podremos usar la armadura de piedra completa y vamos a ser unos auténticos tanques, ya lo vais a ver. Nuestro arma es muy buena de por sí, pero podemos optar también por subirla en modo fuego para aumentar aún más el daño. De esta forma hará daño normal y daño de fuego, aunque también os digo que podéis subir el arma en modo normal y luego mejorarla con resinas de fuego, por lo que haces un poco lo que queréis. Pero bueno, quiero mostraros esto ya que ahora somos unos tanques y nos podemos meter en las catacumbas de manera tranquila para llegar al herrero escondido que hay en las mismas y subir el arma en modo fuego. Esta es una forma muy cómoda de tener un arma muy chetada que nos va a servir pues para pasarnos el juego y luego más adelante pues podremos ir mejorándola aún más. Fijaros el camino que recorro ya que es bastante complicado si no nos lo sabemos de memoria, aquí matamos al romante y luego va a haber que hacer un salto un poco complicado que se puede uno caer, yo de hecho me he caído varias veces, os quitéis la armadura, vais corriendo y de esta forma cogis aquí la titanita grande verde y llegamos al herrero secreto. Con este herrero vamos a modificar nuestro arma en modo fuego y de esta manera pues vamos a tener un arma que va a hacer un daño increíble en las fases iniciales del juego. Luego más adelante os recomiendo que cambieis a una build de high and that, que sería la build definitiva por así decirlo y con la cual os pasaréis el juego de manera muy fácil y también podréis jugar pvp de manera muy sencilla. Y por último quería mostraros el poder de esta build, lo que resiste contra enemigos normales y contra jefes, para que veáis un poco lo poderosa que es. Tened en cuenta que he tardado más o menos una hora en hacerla y aunque este tiempo pues es un poco alto, a partir de este momento pues nos podemos pasar el juego súper fácilmente. Atentos que me están golpeando tres enemigos lanzando fuego y aún así no me vencen, pero fijaros en este combate contra las gárgolas, que son un enemigo bastante duro, lo que resistimos y luego vais a ver el daño que les hacemos que es brutal. Entonces fijaros si es que no hay que hacer nada, realmente con esta build nos podríamos pasar el juego machacando botones, que es lo que se le critica a muchos juegos que no son como Dark Souls, que es que son demasiado fáciles y son machacados botones. Pues resulta que con esta build podemos jugar en modo fácil y ya veis el daño que hacemos, que es absolutamente brutal. Destruimos el juego y resulta ser una cosa muy sencilla, un paseo por el campo, aunque hay que currárselo bastante durante la primera hora del juego. Y nada más por hoy, espero que hayáis disfrutado con este vídeo y que digáis en comentarios qué os ha parecido esta build. Un saludo y hasta luego! ¡Gracias por ver el video!